Así es, máxima tensión en el Pacífico, un caza chino se enfrenta a un avión de la marina de los Estados Unidos. Además hablaremos de las terribles inundaciones en Brasil, se habla ya de 65 fallecidos, todo debido a las lluvias torrenciales con deslizamientos de tierra. Otros temas que trataremos son la odisea en la Estación Espacial Internacional. Dos naves rusas rotas, tres astronautas atrapados. Parece que en las últimas horas la nave rusa Soyuz MS-23 ha llegado a la Estación Espacial Internacional para regresar con la tripulación atrapada. Hablaremos también de las olas de frío en Europa que están provocando escasez de alimentos en Gran Bretaña. Todos estos temas y más en este vídeo y en el siguiente, en muy poco tiempo. Empezamos por la tensión en el mar de China con la marina de los Estados Unidos. Las tensiones entre ambos países se intensifican. Incluso Estados Unidos reforzará sus bases en Filipinas para frenar las ansias de conquista de China. Pero lo más sorprendente es que la escalada aumenta. Hace unos días un equipo de periodistas de la CNN fue testigo de una confrontación entre un caza chino y un avión de la Marina de Estados Unidos. Tal como veis en estas imágenes, en esa aeronave estaban los reporteros junto a la tripulación estadounidense. Se encontraba patrullando la zona cuando un avión militar chino armado con cuatro misiles realizó una inquietante maniobra. La advertencia del avión chino no se hizo esperar. Textualmente dijo, avión estadounidense, aquí las fuerzas aéreas del ejército popular de liberación. Se está aproximando al espacio aéreo chino. Manténgase a una distancia prudencial o será interceptado. Esto advirtieron continuamente. Según testimonio de los propios periodistas de la CNN, el avión chino logró acercarse por el costado izquierdo de la aeronave estadounidense. Observaron como algunos de los misiles con los que iban armados estos aparatos de combate. Los testigos afirman que se trataba de un caza chino J-11 que apareció a unos 500 pies por el ala izquierda del avión de patrulla marítima P-8 Poseidón, cuando volaba sobre las islas Paracel reclamadas tanto por China como por sus vecinos. Este avión P-8 Poseidón volaba antes de regresar a la base aérea de Cadena en Okinawa, Japón. Y es que según los periodistas de la CNN, pudieron ver hasta los pilotos chinos como giraban su cabeza para observarlos y pudieron distinguir la estrella roja en su cola y los cuatro misiles aire aire con los que iba armado. Por su parte, Estados Unidos defiende que la teniente Nikki Slaughter, que era el piloto del avión norteamericano, intentó ponerse en contacto con el caza chino y le dijo textualmente, avión de combate del Ejército Popular de Liberación. Aquí el P-8A de la Marina de Estados Unidos. Los tengo fuera de mi ala izquierda y tengo la intención de proceder hacia el oeste. Le pido que haga lo mismo, cambio. Pero la tensión aumentaba. Parece que los continuos intentos por comunicarse con el caza no ofrecían ninguna respuesta, e incluso escoltó al aeronave estadounidense durante varios minutos, hasta que finalmente se alejó de la zona. ¿Y por qué dijimos que es máxima tensión? Porque incluso las autoridades estadounidenses han afirmado que este tipo de desencuentros sobre el mar de China meridional son cada vez más frecuentes y peligrosos a medida que Pekín y Washington intensifican sus campañas de influencia en el Pacífico. Y pasamos a la situación internacional. Vemos que los alimentos cada vez son más caros. La inflación aumenta por doquier y a unos niveles imaginables. Además de esto, ya se están dando fenómenos de escasez. Lo achacan al mal tiempo, pero quién sabe. El gobierno británico ha instado a sus ciudadanos a comer nabos ante la falta de productos frescos en los supermercados, como lo oyes. Eso es lo que ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Teres Coffey. Las explicaciones que han dado es que una ola de frío en España y Marruecos lleva al racionamiento de tomates y otras hortalizas en el Reino Unido. El caso es que se contradice con otras imágenes que los consumidores están subiendo a las redes sociales. En ellas se ven los supermercados en el resto de Europa llenos. Algunos expertos de la industria alimentaria aseguran que esto también es debido al Brexit. Los costos de transporte más altos han desalentado a los productores extranjeros a enviar suministros limitados a Reino Unido, país que en invierno importa, por ejemplo, más del 90% de sus tomates. Hay varios factores que están influyendo. La industria alimentaria en el Reino Unido está paralizada por la fragilidad de las cadenas de suministro debido a la escasez de mano de obra desde la pande, porque las nuevas normas migratorias son más restrictivas para contratar personal y también por el aumento de la burocracia en la frontera debido al Brexit. Sin embargo, el diario británico iPaper explica que es la ola de frío en España la que ha afectado a las cosechas, obligando a los supermercados británicos a racionar los tomates y otras verduras. Afirma el periódico que los productores españoles no han sido capaces de cumplir con sus objetivos de exportación a Reino Unido y otros países europeos tampoco porque el frío ha reducido las cosechas en un 40%. Al mismo tiempo, el diario británico recuerda que Reino Unido es el mayor cliente de alimentos de España fuera de la Unión Europea, porque adquiere el 7,1% del total de las cosechas. Así que es el tercer mayor importador de verdura desde España. Así que ¿de quién es la culpa de la mala gestión o de la ola de frío con temperaturas más bajas de lo normal este invierno? Esto ha provocado que las cosechas sean más pobres este año. Te emplazo al siguiente vídeo en unas horas. Hablaremos de las inundaciones en Brasil. Además de la odisea en la Estación Espacial Internacional donde dos naves rusas se han roto, tres astronautas atrapados y muchas dudas que han surgido en estos días. Finalmente parece que la nave rusa Soyuz MS-23 ha llegado a la Estación Espacial para rescatarlos. Estate atento a las notificaciones, te espero en unas pocas horas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!